Hola gente Ahí está Pipiolo poniéndose todo guapo Con Sol dentro del cajón ¡Sol! ¡Quitufa! ¡Helana! ¡No se llama el piqui, pedoci! ¡Sol! ¡Oye tú, loca! ¡Ah, no quiere! Y por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Pues está... ¿Quién está por ahí? Si me estoy... Me estaba yendo a piar hace un momento ¡Ah, está ahí al fondo, escondido! ¡Piñajo malandrín! Está mirando a ver si le veía por alguna mano Está ahí al fondo Aquella cosita que se ve detrás de lo blanco De mi puntero láser Eso Es aquella cosita de ahí ¡Lu! ¡Oye! ¡Ay, madre mía! Y ahora vamos a hacer la magia potagia De pasar de la cámara de atrás A la de adelante ¡Oh! Bueno Aquí estoy con una Y hace un momento hemos grabado un short Con el pitupín Jugando a la cortina Ahí colgado Man, y está ahí la ventana Que con la cámara de adelante Ya sabéis que no hay zoom Por lo menos en normal En YouTube Con haciendo el short Sí, te deja zoom Una cosa que tienen que poner las... Las... Las marcas Es un añadido, ¿eh? Un digital No pasa nada No va a perder mucho Porque, vamos Para que te deje YouTube hacerlo Para su short Así que aquella pelotilla de allí Que se ve en el palo Pues es mangi Y aquí tenemos a Luna Pues poniéndose esta guapa Que está al solo Y un poco rebelde la nena Y cada vez que se acerca Ahí donde está Pipiolo En el cajón Pues se la embrizca Vamos, que se tira a picar A ver Que volvemos para adelante Agarraros Y vamos ¡Hala! Volvemos para allá Ahí tenemos a Pipiolo Lo que aparece Desaparece ¡Chiquitín! ¡Eh! Estaría ahí con el calcetín Que jugaba Con el que jugaba Stitch Pero bueno Y sabe dónde está ahí dentro Pero no me voy a levantar Que hoy no tengo el día Aún para allá Hoy Sofía me ha consumido Enteramente Hemos ido a ver a mi padre Y me ha consumido He empezado a pescar A correr por ahí Por un parquecillo A ver si vemos al enano Y me ha consumido Sofía Pero entero Entero que cuando hemos llegado a casa Me ha quedado arreglado Y la vamos a que no tenía ganas de dormir Así que Me ha fundido Las pilas hoy Sofía Pipiolo De la vamos a que se me pico Sol Pedorra Oye No tengo por aquí ninguna bolsa A ver Un momento Vamos a hacer un truquito A llamarle atención al Sol Chuches Sol Chuches Me han ya venido escopetados Sol Me comen los chuches Como les dije el otro día A ver que hacemos otro giro de la muerte Aquí está Maggi Que también Ha salido la chucha Y se ha venido escopetado Colega Mírale Pitufín Que está enamorada de Luna Y Luna que no le hace ni puñetera caso El pobrecillo Aparece o Sol A ver que hacemos otro giro Gente Que me ha salido aquí Y ahora mismo salgo al revés Así que No ha salido más la pingoleta Ahí tenemos a Sol No voy a editar el vídeo Le voy a dejar tal cual Y si me va al revés Pues se me va al revés Tengo que estar ahí cortando Unos fotogramas Y es que el otro día Pipiolo La calzó bien Vamos que se la montó Directamente Y está Sol Preparando el cajón Para poner huevos Eh canija Y ya he dicho Que no voy a Que no voy a criarles Vamos Se le retiraremos Y punto pelota Ahora mismo Con la niña Y como estamos Es imposible No hay tiempo Físico Para hacerlo Así que nada Gente Nos vamos a despedir Con el pitufo Manji Ya estaba Entre corto yo Ay, 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 ay Este pitufo Que no se le ve A ver si se le ve No, no se le ve Bueno, pues hacemos Otro giro de estos De la chunga Y nos despedimos Aquí Con Manji Lo dicho gente Nos despedimos Aquí con los pitufines Un grandísimo abrazo Gracias por ver los vídeos Y por estar ahí Y nada Nos vemos en un próximo vídeo Sort Así que nada A ver si me termino De apañar con los giros Estos de la muerte Porque como me confunda Al tocar algún botoncito Que tiene el programa este Para grabar Pues ya sabéis Venéis al revés Un ratito En lo que lo corrijo Así que gente Nos vemos Un abrazo Y ya sabéis Hasta el próximo Cuidaros Y os quedemos un montón Manji No te separas A la luna Y ahí aprovechando El primer plano Con luna Pero bueno Pedorín Ay, ay, ay Este enano